Hola, hola mis binarios emprendedores favoritos, yo soy Axel Romero y en esta sección de AppShit Flash es la sección nueva que estoy pues tomando para contestar todas sus preguntas que no puedo contestar por texto porque puedo confundirlos o no me puedo dar a entender como yo quisiera. Hoy vamos a resolver la duda de mi binario que dijo ah ok como puedo filtrar una vista, hay opciones para filtrar vistas aquí lo estás viendo es lo que vamos a llegar a hacer y obviamente es para más o menos sacar información rapidísima y decir ah ok cuánto es que se vendió de tal fecha a tal fecha o cuánto es lo que vendió este agente de ventas o cuánto se vendió de este producto pues lo vamos a hacer ahorita por rango de fecha pero solo es el inicio para que ustedes puedan implementarlo vale. Bueno si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte pertenecer a esta comunidad de AppShit Mundo Binario y Emprendedores vale a ti que ya estás suscrito mi binario emprendedor muchísimas gracias y también por compartirme de dónde eres cuál es tu emprendimiento y sobre todo las felicitaciones que pues es un buen incentivo. Bueno mis binarios pues vamos a nuestro explorador y primero les voy a enseñar la parte sencilla solamente probablemente puede que esté oculto y puedan tomar esta opción o pueden desarrollarla como ahorita lo vamos a hacer vale. Por ejemplo vamos a tomar ahora el módulo de compras aquí está todas las compras que hemos tenido verdad este módulo pues ya lo hicimos y tenemos esta lupa vamos a darle clic aquí y aquí en filtros vamos a poder filtrar por fechas ok. Y entonces nos dice ok quiero ver cuánto es lo que compré del primero de octubre a la cuando a final de octubre verdad le voy a dar ok y le voy a dar don't nuevamente don't y ya ahí me está filtrando son muy poquitas compras las que hice. Si lo doy clic aquí puedo editar ese filtro eso ya lo está haciendo por nosotros appsheet esta funcionalidad ya la tiene también puedo aplicar otro filtro por supplier ok a requiero solamente de estos proveedores no vamos a ver si hay algo de esto y si hay algo de estos proveedores y ya me lo está filtrando lo cual está perfecto verdad puedo filtrar por muchísimos datos por ejemplo a ok que fuera no sé de tipo cash y transferencia Y listo si siguen si luego de hoy aquí en order date voy quitando mis filtros pues se va mostrando toda mi data ok pero probablemente ustedes no quieran ocupar esto y quieran hacer su formulario pues aquí está la opción vamos a hacerla bien para eso esto que les mostré de compras en la hoja de cálculo se transforma a purchase order ok entonces voy a generar aquí una hoja una nueva hoja y le voy a dar No me quisiera llenar de tantas hojas pero bueno me lo va dictando mi desarrollo verdad cambiar nombre y le voy a dar purchase Voy a bajar un poquito esto purchase Purchase order View ok porque va a ser solo de tipo búsqueda algo muy parecido como lo que hicimos con el producto verdad entonces vamos aquí a darle Purchase order Purchase order View ID ok no tiene nada de relación con mi orden le voy a dar clic ahí perfecto y ahora qué más voy a agregar bien entonces ahora voy a darle ese Ya es mi ID le voy a dar Purchase PURP lo voy a bueno sería opción es que está muy largo pero bueno vamos a decirle así purchase order View Voy a hacer un poquito más grande esto purchase order view Eh Date from es decir desde hasta ok Ahí está copió este yo sé que está muy grande pero bueno para que tenga mejor entendimiento purchase order view Day 2 es decir desde hasta que más requerimos pues creo que solo con eso verdad entonces porque además necesitamos Vamos a saber desde cuándo y hasta cuándo si ustedes quieren más filtros pues aquí van a colocar los filtros que van requiriendo verdad Entonces vamos a ir ahora a data vamos a dar new table si no nos la reconoce pues desde aquí lo hacemos manual no hay problema ok Le vamos a dar nuestra hoja y purchase order view Add this table perfecto Ahí ya Está cargando mis datos La verdad es que yo me ocupo yo me iría por la por la la lupa que ya es Es nato de O nativo de app sheet y pero bueno si no aquí está la opción vale no hay tema Vamos a view columns aparte de más funciones y ya está probado verdad Ya no se está detectando como tipo date verdad esto lo vamos a dejar así Nada más aquí en display creo que no tiene tanto sentido Pero vamos a dejar que este no se vea ok porque no nos requerimos que se vea ese id al final solo queremos la fecha de inicio y la fecha final ok Por default nos va a decir un today está perfecto y me está seleccionando otra vez Ah ok es que es show no necesito que se muestre el id ok Vuelvo a guardar me está mostrando ahí que no voy a poder buscar por id está perfecto Y aquí le voy a decir desde porque es mi fecha desde cuando quiero el reporte hasta ok Esta es la interpretación o como se va a mostrar en mi view ok le voy a dar save Espero que hasta ahí vayamos súper clarísimo y mientras cuéntame como Como me encontraste si te está gustando si realmente soy bueno explicando la verdad Sería muy muy feliz de leer esos comentarios y muchas gracias porque la verdad he tenido muy buena aceptación de ustedes Y me gusta mucho mucho la forma en que interactuamos y nos vamos ayudando Yo también he aprendido bastante de ustedes Vamos a darle new view voy a platicar un poquito más con ustedes cuando sincronice ok Dice que no permite entradas ahorita vamos a ver que ok pero necesitamos aquí seleccionar El purchase order view vamos a hacer el filtrado de nuestras este de nuestras órdenes de compra Ok purchase order view vamos a darle guardar no me gusta que muestre mensajitos ahí y que no nos confundamos Ok ahí está apareciendo desde hasta perfecto pues también muchos saludos a mis emprendedores binarios Desde Colombia Perú Venezuela que me escriben constantemente y obviamente a mis binarios mexicanos Y bueno aquí somos una misma comunidad ya tenemos aquí desde hasta y la fecha de inicio y final Muy bien de tipo formulario yo creo que está adecuado y vamos que más vamos a ver aquí Bien vamos a ir a behavior y aquí es donde vamos a hacer una acción Aquí la vamos a enlazar a purchase order view verdad y aquí le vamos a dar action purchase order view Yo siempre le pongo esa nomenclatura para que sepa si es una acción si es un bot ver que es ok Y aquí le voy a decir app go to another view within this app ok le voy a dar clic aquí Y ahí le voy a decir que haga un link to view ok aquí yo se los dejo en la descripción del video como es que vamos a hacer esto Entonces vamos a darle yo ya la tenía aquí copiada verdad dice link to filter view y aquí va a ser no order header En este caso como se llama purchase order ok entonces aquí sería purchase order que es lo que voy a querer filtrar Y voy a decir ok ahí me está mostrando un error porque dice order date aquí cuál es mi campo en purchase order Tengo order date perfecto ese es order date pero acá dice que el from date no es válido porque yo aquí le puse Que quedó muy grande el nombre pero súper entendible le puse purchase order view date from ok Y ahora no me está reconociendo el otro entonces simplemente aquí voy a reemplazar el nombre control v ahí está Esperamos a que valide y la verdad yo me estoy divirtiendo muchísimo con app sheet y divirtiendo ayudando Eso está padrísimo hacer realmente lo que te apasiona es lo que llena el día a día el alma en cuanto a cuestión profesional Vale vamos a ir aquí ya está listo vamos a ir ahora a UX y vamos a ir agregar esa vista ya no recuerdo si le agregué Creo que no verdad entonces voy a darle view y aquí voy a ir agregar no le agregué voy a ver no quiero llenarme de vistas Voy a darle eliminar creo que no está verdad vamos a darle view y voy a seleccionar purchase order view aquí no ya le había agregado porque recuerdo Que ya me aparecían los datos aquí ok order header a ver Donde está como le puse aquí en display reporte de ventas no no es este pero si recuerdo ya haberla agregado vamos a ver vamos a buscarla por aquí Product view no es el producto donde está purchase order purchase order view si si recordaba que la había agregado ya Ok le voy a poner un nombre de tipo formulario está perfecto aquí en display le voy a decir Que será compras bueno le voy a poner aquí nada más un calendario un calendar ok y aquí reporte de compras ok Listo le voy a dar un save pero antes le voy a decir que no esté en ref sino que esté en el menú es decir en esta parte Aquí está purchase order view pero no quiero que se llame así quiero que se llame reporte de compras cuando le de save ya seguramente se va a Guardar esa parte verdad pero esperamos a que se sincronice Listo ahí ya está le voy a dar cancelar y aquí en este menú Dijimos que aquí debería estar el reporte de compras ya tenemos aquí esto ok entonces le voy a decir a ok lo mismo que la funcionalidad del otro Pero del primero de octubre de la primera opción que les mostré debería ser prácticamente lo mismo al 31 le voy a dar save No me lo está linkeando o bueno no me está haciendo la liga entonces cuando le doy en a donde está en behavior en cuando le de save que vas a hacer action purchase order view ok le voy a dar nuevamente save Esto es en behavior event actions ok entonces que estoy haciendo prácticamente aquí estoy haciendo un link to view pero filtrada Nuevamente seleccionamos primero de octubre dijimos que tenemos dos compras verdad en octubre en mi emprendimiento le voy a dar save Y aquí están ya mis dos órdenes de compra verdad lo mismo que hacía lo prácticamente está haciendo un filtrado Entonces vamos a darle nuevamente reporte de compras y voy a ampliar un poquito más el rango del primero de septiembre A el 30 de 31 de octubre listo y ahí ya tengo muchísimo más ok le voy a dar aquí sincronizar y aquí prácticamente voy a voy a colocar todas las consultas que voy a ir haciendo Si yo no quisiera esos datos pues voy a eliminarlo verdad entonces voy a hacerle un bot y quiero eliminarlo porque si no me voy a llenar de mucha data Ok entonces aquí estoy creando un action no no es un action es un automation le voy a dar un bot y voy a darle bot purchase order view Vamos a ver si se elimina purchase order view ok configurar evento configurar evento le voy a cambiar el nombre y le voy a dar event purchase order view En todos los cambios que aplique está perfecto pero aquí sería purchase order view que necesitamos eliminarlo de aquí Y aquí le voy a dar en step bueno le voy a dar delete purchase order view le voy a dar crear step selecciono el step y le voy a decir run a data action y le voy a dar eliminar Ok le voy a dar save y ya no necesitaríamos aquí guardar esto porque si no nos vamos a llenar de información que no queremos verdad Vamos a ir nuevamente a UX muy bien yo me iría por la opción de la lupa sigo insistiendo pero yo sé que hay algunos de ustedes que lo van a querer hacer así Y aquí está la solución una de las soluciones a la manera de mundo binario reporte de compras volvemos aquí al primero de octubre vamos a darle más a primero de agosto sirve que validamos que realmente sea así A la fecha de hoy le voy a dar save aquí ya se debería estar guardando y luego se elimina pero ya tengo aquí mi esta filtrada verdad Listo mi binario pues ahí está obviamente esto también si ya no quieren ponerlo aquí pueden colocarlo aquí en el menú de reportes o alguna otra opción aquí Si es que ustedes la ocupan más y binario pues ahí están este nuevo app flash espero que les haya servido no se te olvide regalarme un like Y aquí está apareciendo el mundito de mundo binario no se te olvide suscribirte yo estaría súper feliz cuídate mucho mi binario favorito